Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Gorefiel, segunda fase, esta aterradora criatura que es este que tengo acá, es el que vamos a ver hoy y les recuerdo que este fue el primer dibujo que hicimos, la primera fase les dejo el enlace para que también puedan hacer ese dibujo así que bueno, digo amigos, alista lápiz y colores porque vamos a empezar listo, y comenzamos con Gorefiel, la segunda fase es una fase bastante aterradora, es un cambio muy muy grande del Gorefiel que hicimos en otro video del Gorefiel, recordemos que es una versión bastante aterradora de Gatlet, ese gato famoso listo, entonces vamos a empezar como siempre por la parte superior y vamos a hacer las orejas vamos a hacerle aquí este detalle que tiene en las orejas, que luego vamos a pintar de negro y comenten si quieren que haga la tercera fase de Gorefiel, que es un Gorefiel base gigante esta es la versión de Friday Night Pumpkin esta es la cabeza, ahora vamos a hacer los ojos, más o menos desde aquí, vamos a hacerle unos grandes ojos vamos a hacerles los párpados comenten si ustedes dibujaron el primer dibujo que hice, la base normal es básicamente un Garfiel normal es básicamente un Garfiel normal esto es los deletos de las pupilas tiene una cara como si estuviera como delogado, bastante bastante extraña y aterrada y vamos a hacer aquí como unas manchas, unas ojeras alrededor de los ojos este Gorefiel no es nada fácil, tiene bastantes detalles así que vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible y espero que ustedes en sus casas también lo intenten y lo pongan en su colección de dibujos de Friday Night Pumpkin y los detalles que tiene en la cara en la frente, unas arrugas, justo encima de los ojos vamos a hacerle en la boca, vamos a hacerle unos grandes y aterradores dientes que tiene un poco más pequeños Espero les guste, digo amigos, este personaje que ustedes me estuvieron pidiendo, si les gusta pues demuéstrenlo con un gran like, un gran me gusta y compartan el video con sus amigos para que también aprendan a dibujarlo, muy importante. Y vamos a hacerle varios detalles, continuamos, vamos a hacerle aquí unas arrugas que tiene aquí debajo de la boca, como si tiene el cuerpo, como si se estuviera derritiendo, y aquí a este lado vamos a hacerle unas manchitas, como las líneas o manchitas que tiene Garfield, las pintamos de color negro. La crítica es que haría si se encontraran a esta, o reclante de estilo. Vamos a continuar haciendo el brazo derecho, unos brazos muy muy largos, en comparación con sus piernas que son bastante pequeños. Uno de los mods más aterradores que he dibujado. Buenos días. Unos, muy agradables. Unos, muy agradables. Y luego, unos, muy agradables. y 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 también me estuvieron pidiendo a John, como el Lamo del Garto, también aparece en el mod, bastante buscado por la criatura. Estamos en el brazo izquierdo, donde tiene el micrófono con el que se está enfrentando a Voivre. Vamos a hacerle aquí tres nudillos y el micrófono. Vamos a empezar a pintar y vamos a terminar de hacer algunos detalles que tiene, algunas manchas. Vamos a empezar. A propósito les muestro otra vez el primer cartel que hicimos, que es un cartel normal, en la primera fase. Continuamos haciendo todos los detalles que tiene, tiene muchos detalles, un dibujo, nada fácil. Y tiene muchas sombras. Ahorita cuando lo vayamos a pintar se van a dar cuenta de todas las sombras que tiene. Sombras y brillos. Listo. Vamos a empezar a pintar. Vamos a empezar pintando todas las partes que van de color negro. vamos a empezar pintando todas las sombras que van de color negro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye Dios, amigos.